El pico de Orizaba El pico de Orizaba es el mayor reto de muchas personas que vivimos en la Ciudad de México. La tercera cima más alta de Norteamérica y la cima más alta de nuestro país. Yo tuve la suerte de haber subido con Max Álvarez en un clima ideal, donde nos tocó nieve, nos tocó nevando buena parte de la subida y nos tocó también acampar sobre la nieve, lo cual no es algo que normalmente se hace mucho en México. Acampamos en enero del 2022, en mi cumpleaños de hecho, y bueno, lo bonito de eso es que descubrí mis límites llegando a acampar a menos 10 grados centígrados en la noche. Había muchísimo viento y lo padre de esto es saber cuál es tu límite. Si en verdad disfrutas esos climas, acampar de una manera bastante incómoda, la verdad, porque a veces siempre imaginamos que estamos acampando en el hotel de mil estrellas, pero la verdad es que es bastante incómodo. En mi caso, no creo que yo me atrevería a hacer posiblemente un 8000, porque es mucha exigencia física y no solo física, sino también mental. Es mucho cansancio y te agotas demasiado. Entonces, este fue un reto personal, saber cuál era mi límite, que aunque no es ni siquiera un 8000 como el Everest, es una montaña que te abre los ojos y te hace ver si en verdad disfrutas las condiciones extremas de la montaña. Nosotros estacionamos los coches en San Miguel Soapan. Desde aquí tomamos una camioneta 4x4 que nos subiría hasta el refugio de Piedra Grande. Sí es necesaria una camioneta 4x4 porque el camino es bastante difícil y ya han pasado accidentes en este camino. Hicimos una hora en camioneta al refugio de Piedra Grande. Aquí puedes ver diferentes campamentos donde te podrías quedar si contratas los servicios de los guías de Orizaba. Otra opción es acampar en la zona, lo cual no tiene costo pero sí es bueno asesorarte con guías para saber datos importantes del clima y de la zona. De aquí iniciamos el ascenso por la cara norte del pico. Existe la opción de ascender por otras zonas. Sin embargo, este es el camino más concurrido. Hicimos casi 4 horas del refugio a la zona del campamento de 4800 metros. Unos paisajes increíbles mientras atraviesas las nubes. A estas zonas de campamento se les conoce como nidos. Nosotros nos quedamos en el nido 2. Aquí montamos nuestras casas de acampar sobre nieve. Es importante saber cómo amarrar bien tu tienda al suelo, sobre todo con nieve, para que el viento no se la lleve y no haya accidentes durante tu estancia. Este campamento de altura se hace porque debes aclimatar el cuerpo para que no te dé mal de montaña. Minimiza malestares y te permite ascender o decidir si no podrás ascender por falta de aclimatación. El amanecer fue increíble. Aquí es donde muchos dejan sus casas de acampar armadas y suben con el equipo necesario para atacar la cima. Te tardarás otras 6 horas en llegar a la cima. Lo cual sería más ligero ya que no vas cargando las casas de acampar y equipo que subiste al campamento. Sin embargo, debes de considerar el uso de crampones y el conocimiento básico para no morir en el intento. Puede sonar exagerado, pero la verdad es que es una montaña que te llevará al límite si estás en tus primeras altas montañas de tu vida. En otras palabras, si no has entrenado bastante bien, es mejor que no intentes de subir hasta la cima porque sí es muy pesado. Como mala referencia general, yo entreno 5 días a la semana ya por más de 6 años y acabé más que fundido. Bajé 3 kilos y sí me llevó muy al límite. Sobre todo porque no preparé bien mi mochila para las dos noches acampando y entre mi cámara, comida y casa de acampar, la mochila llegó a pesar más de 25 kilos, que sería subir con dos tanques de buceo. La mochila no era la adecuada, era muy pequeña y sufrí las piernas bastante. Por lo que te recomiendo mucho te asesores muy bien y analices el peso que subirás hasta la cima. La mochila y lo que cargas en ella es muy importante. Este curso de alta montaña que tomé con Max no intentaba llegar a la cima. Más bien era escalar en hielo y aprender a usar crampones y todas las reglas básicas de alta montaña. Motivo por el cual no nos dio tiempo de subir a la cima y acampamos dos noches a 4,800 metros. Sin embargo, mi amigo Gerardo Flores, quien también es un muy buen fotógrafo y videógrafo, me ayudó con unos clips que él grabó en la cima del pico de Orizaba para enseñarles a rangos generales lo que conlleva subir a la cima. En total, desde que empiezas a caminar, te harías unas 10 horas en llegar a la cima con paso tranquilo. Y de ahí, te harías unas 6 horas en descender. Al igual que toda montaña, la cima es solamente la mitad del camino. Por lo que es importante considerar la mitad de la energía para el descenso. Ya que la mayoría de accidentes pasan mientras vas descendiendo. Si vas a subir el pico de Orizaba, te puedo recomendar dos guías. El primero es el fundador de la escuela con quien hice este curso de alta montaña, Ponce de León. Ponce de León y Max Álvarez trabajan juntos. Y posiblemente ellos sean los montañistas más experimentados de México. Y el segundo que les recomiendo es un buen amigo con quien sé que estarás sano y salvo. Y me gusta mucho su trato con la gente y es por eso que los recomiendo. Es Diego Perea de Nomad Adventures. Recuerda que este es un reto hasta para la gente que entrena. He conocido a gente que ha hecho crossfit por muchos años y el mal de montaña los hace pasar un muy mal rato. O bien Ironmans que tratan de subir a toda velocidad y no logran la cima por falta de conocimiento de sí mismos en este tipo de retos. La montaña nos enseña a negociar con nosotros mismos. Y después de esta experiencia sabrás más de ti que de la montaña. Mi recomendación es acercarte con guías experimentados y no empujar más de lo que debes. El pico de Orizaba es un gran maestro para todos los que buscamos un poco más que un simple paisaje y ejercicio cotidiano. Les recomiendo esto. Los amigos. Las periodales. Los amigos. Los amigos. Los amigos. Nos han Holiday. Los amigos.